¡Suscríbete al canal! Pues soy en una nueva partida de batallar jugando con la M21 Pues sí chicos, voy a jugar con esa arma Estoy en una partida de solo francotiradores Y me creé una buena clase Que la voy a dejar en Instagram Dejar el Instagram en la descripción del video Sí, es muy fácil, buscarla en Instagram Hisoka9210, ¿vale? Y pues nada chicos, espero que disfruten de esta partida La voz es en vivo y pues nada Disfruten Uff, déjame recoger un poco más de bala Si sienten un poco de ruido atrás Es mi madre viendo novela, ¿vale? Lo siento, pero en este momento Están viéndolo Ja, ja, ja Me hace falta La primera caja que encuentren Voy a hacer el temiro Y te saco mi M21 Amigo, ¿qué haces? ¿Qué haces amigo bot? Bot con papeles ¿Qué estás haciendo amigo? En serio, en serio Dios mío de mi vida Tengo que sacar Ya la M21 de la caja Necesito una caja rápidamente Para mostrar el potencial del arma Uy, mira esta caja Hermano, in your face Uy, tenemos Una marca de carro Aquí jugando Los MW Los MW es una marca de carro O los BW No sé No me acuerdo cuál es la marca de carro Creo que era esa Si no Me he confundido Uy, hay disparos por aquí delante Recuerden chicos Mi madre está viendo novela Lo siento Si se escucha La novela de fondo Ellos están ahí delante Porque se siente los disparos Están tirando una grayola Que no lo siento Todo debe ser Unos otros Boss con papeles Ya que este modo de juego Está lleno Oye, esto parece A Young Bot Mira acá Vamos a apagarnos A Billy Toma Aparrecao Disparando de cadera Con la sniper Nuevo modo Disparando de cadera En serio chicos Que locura Mira acá Mira acá Ah no Si estás derribando Amigo Gracias 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 Como le iba diciendo Chicos Eh Que locura Esta cosa de cadera Creo que aquí Los únicos Playes que hay Son los MW Ah mira Y los Munyan Yo ese también Hay dos escuasitas Dos escuasitas Espero ponerle Enfrentarme con ustedes Lo más rápido posible Voy a ver si me busco Mi M21 La necesito Parece una broma Chicos Pero esto De cadera mata Miren esto Que locura En serio No Ya saqué Mi segunda M21 Y esto se va a poner Interesante Dios mío De mi vida Ya Ya me queda El equipo De los MW Realmente No sé Si es una marca De carro Pero espero Espero poder eliminarlo Solo a Franco Porque si no Me va a poner La cosa interesante La configuración De la M21 La voy a dejar Como dije En mi Instagram Ahí estaré Para que lo vean Vale Ahí estará La configuración Que necesita Yo siempre dejo Todas las clases En Instagram Para que estén Todas las clases Que necesiten La K47 La K77 Todas las armas La arte La tengo en Instagram Pero Para que lo tengan Ahí vale La tengan ya Para siempre ahí Vale Y no solo En un video Que puede quedarlo Cuidado ¿Me entiendes? Pero siempre Dejo todo en Instagram Como pueden ver La cadencia Que tiene Es una locura La cadencia Que tiene esto Aquí adentro Esta M21 Es una locura Miren esto Ven acá cariño Miren esto Como dispara En serio Esto no es una Arty Realmente no es una arma Pero bueno Estoy buscando opciones Ya que dicen Que la Arty La van a nerfear Vamos a ir comprobando Que arma estaría A su nivel A pesar que esta No creo que esté Mucho a su nivel Realmente Porque los disparos De lejos No son muy buenos Que digamos Otro que adaptamos Un poco más Como pueden ver Fallo unas cuantas veces Ahí contra el bolsito ese Pero ya veré Cuando me toque Peliar contra ese Ese squad De player A ver Como me va La M21 Para pelear Contra esos troles Ahora que vienen Hacia mi A hacerme aquello Porque también Para los que no saben La M21 Regresa al Battle Royale Al suelo Ahora Va a haber más M21 Que Arty Y Loco Y todo lo que tú quieras De Sniper Junto Vale Ojo Con eso Muy importante Vale Mira Hay dos escuagas Y los satiros Ahí Bueno Ah bien A probar Esta cadencia Lleva la de esto Y es muy rara No es como la Arty ¿Sabes? Una locura Una locura Mira Ven acá Ven acá No, no, no No, no, no No es como la Arty Realmente Esto es para más M21 Alcance Un alcance Más lineal No es para el estilo Mio de Arty Pero bueno Ya veré Ya veré Como lo puedo tratar Aparcado Cuatro Cuatro balazos En serio Cuatro balazos No, no, no Lo que sí sé Es que es tan rápido Que no te da tiempo Ni de moverte En serio Cuando te enteres Cuando Uy Están echando para subir Ven acá Cariño 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 Aparcado En serio Quedaste Con el temiro Y te estoy revillando Chicos Detrás de esta partida Uy Se me bugeó esto Se me bugeó esto Bueno Detrás de esta partida Quería probar la SKS Desde cerca Pero No sé Vamos a ver Vamos a ver Que hago Me dieron un francazo Bueno No me dieron Me pasó por al lado Y eso De gratis Lo fue ¿Voy a coger la altura? ¿Voy a coger la altura? Voy a pararme ¡Voy a ca! ¡Voy a ca! ¡Voy a ca! ¡Uf! ¡Fallado! ¡Sien tíros le fallado! ¡Esa ninja se me ha escondido! ¡Uf! ¡Melo aquí! ¡Darly! ¡Darly! ¡Ya te dio uno! ¡Uf! ¡Mira que es ninja! ¡Mira que es ninja! ¡Ven acá! ¡Ven acá cariño! ¡Darly! ¡Darly! ¡No amigo! ¡No! 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 ¡Ambarcao Kakashi! ¡Me hace falta! ¡Uy no! ¡Me quedan dos armas! ¡Vamos a ver cómo puedo eliminar a esta gente! ¡Vamos a ver este minuto de bombardeo! ¡Ven! ¡Vamos a hacer este minuto de bombardeo! ¡Vamos a quitar un poco de vida! ¡Me quitar un poco de vida! ¡Me caga cariño! ¡Me caga cariño! ¡Ven! ¡Tómalo Bernie! ¡Ambarcao! ¡Dios mío de mi vida! ¡En serio! ¡Uf! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos! ¡Si es una escuadra de cuatro! ¡Me quedan dos! ¡Mirá uno por ahí al frente! ¡Y este aquí! ¡Intentando oscurarse! ¡Tura! ¡Puedo expulsión! ¡Distancia! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá el chico! ¡Ven acá! ¡Uf! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Que no quiero que me regales! ¡No quiero que me bates! ¡Ven acá! ¡Ven acá cariño! ¡Ven acá cariño! ¡Ya te he dado tres! ¡Ya te he dado tres! ¡No! ¡Ven acá caleta! ¡Ven acá caleta que tiene más balas! ¡Ven acá veo! ¡Ah! ¿Van a ver este escudo? ¡No mijo no! ¡Van de cadera contigo! ¡De cadera contigo! Bueno chicos espero que les haya gustado esta primera parte del video ahora vamos hacia la segunda con algo una sorpresa y que los hará reír como nunca miren lo que me pasó ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el de las paredes? ¿Dónde está? ¡Quiero verlo! ¡Lucha luego! ¡Ya la hace mí! ¡Ya la hace mí! ¡Adiós! ¡Vale! 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 ¿Aquí hay uno? ¡Ya! ¡Ya tengo a ti! ¡Ya! ¡Vamos! Pero no, por acá no, por acá no, por aquí. Vamos a la pichachita, la pichachita. ¿El rayo bajado? ¿El rayo bajado? ¿Quién quiere decir? 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 Decirle que hay un emote. ¡Eh, me escuchan! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Holi! ¡Vean, se fumaron! ¡Hay una Sniper! ¡Hay una Sniper! ¡Holi! ¡Sí, te escucho! ¡Sí, te escucho! ¿Quién? ¿Quién eres? ¡Ah, eres youtuber! ¡Simón! ¡Simón! ¡Simón, si te conozco! ¡AMé! ¡Eh! ¡Great! ¿Me adó... ¡Me adóptan o no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quero, yo lo sigo! ¡Yo lo sigo! Chicos, estás mareado Para ponerlos en contexto Muy fácil, adoptamos a alguien Lo adoptamos como un hijo Le matamos al squad Y esto sucede, chicos Vamos a intentar hacer que el jugador Llega al final, ¿vale? ¡Ah, está buenísima! ¡Está buenísima, está buenísima! ¡Abrúz! Encaging the enemies ¿Alguien tiene una adrenalina? No, yo lo que tengo es oscurita Estiros adelante ¿Cómo se llama el chico? Ni idea ¡Mi ping-pong! ¡Ay, me dieron! ¿Por qué te dieron? ¡Está la gente ahí chico! ¿Qué es que? ¡Béjame, proteja de nosotros! ¡Protega a nuestros niños! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bájalo, Alice! ¡Bájalo, Alice! ¡Cóvame! ¡Bájalo, vamos aquí por aquí! ¡Bájalo, Alice! ¡Este no! ¡Este es de nosotros! ¡Este es de nosotros! ¡Este es de nosotros! ¡Heheheheh! ¡Este es nuestro hijo! ¡Aihan a matar a las series! ¡Ayuno de la loma! ¡Ayuno de la loma! ¡Auja está a los plakas hyunas! ¡No, voy a matar! ¡Muy tú! ¡Este es nuestro hijo! ¡Arran a nosotros! ¡Bacado! ¡Este sí es nuestro hijo! ¡Este es nuestro hijo! ¡Hah! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Este es nuestro hijo, a series! ¡Aa, que lindo! Hay otro mas, hay otro mas Esta es de nosotros, esta es de nosotros Ay, por poco le tiro No, si no te aviso lo matas Este ahora ve, este ahora ve mas, es un mas padre Quiere matarlo No esta adaptado, no esta adaptado No si, vamos a finales que damos la partida Si, 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 vamos a finales que damos la partida Claro, me se la doy y le doy Ya saben chicos, a perder cuando lleguemos al final Si podemos llegar al final, vale Uy, agente que va Un gobo en papele, un gobo en papele Y este, que haces aqui amigo, dos gobo en papele Si, 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 ya, ya, echa ya tu mundo Vamonos, ya cae yo listo, esta aqui arriba Bueno, vengan aqui todos, el unico que quedan son bot Vamos a, vamos a esperar aquí sentado Dime, 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 dime Buena, buena Gracias, gracias Es que la ves mi canal, es que la ves mi canal O a subirle el video No, pues te matan a mi Donde estas, que no lo veo No hay problema Tranquilo, tranquilo, que tu nos matas Si, pero donde estas, que no lo veo No hay problema 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 Y como se llaman nosotros El árabe Lidsey y Natal Las Ah? Árabe Lidsey y Natal Son chicas y un chico Que paso? Me lo iludian La zona de la zona está seca El árabe En el 6 El árabe Y les dije que lo unico que había son bot Me es esto de memoria Ahora como vano a hacer, a ver Como vano a morir todo el mundo A ver Pues nos mata, hacha Tiene sigo Uff Ellas son botan Hace a uno Una mejora en la loma No, no, lo que quedan son botan Vamos a ganar aquí todo el mundo en la lomba, vengan de aquí, ven, para que nos maten, ven, ven, ven aquí, listo yo, ven con mi arma, uh, te gusta, eh, el arma de esa está chula, vengan, vengan todos, vamos a darle la victoria, vale, yo creo que me voy a suicidar con un aranada, todo el mundo, vamos, todo el mundo reúnanse, todo el mundo vengan, todo el mundo juntos, 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 bueno, esperemos, Fer, si el último que queda es play, lo que queda es poco lo que queda, lo que queda es un buen amado, oye, ve a seguirme a mi canal de YouTube también, como apare, pues como apare, pues como apare, te sigo, tíranos granadas, tíranos granadas, Espera, espera, una guerra, 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 espera, espera, vamos a ver, vamos a ver, debe quedar uno, ah, mira, 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 ahora sí, creo que lo único que queda son dos, No murió nadie, no, no, la bomba mía no hace daño para, Para mis aliados, no, me jodí, en serio, bueno, ya sé lo que vamos a hacer, Liz, si tiras tú la bomba, Liz, si no, coño, párame, Ay, lo maté, si querés, Vena, 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 Ahora ven, es un sanguíneo, Qué final maltrista, Un placer, Gracias, gracias por todo, Gracias a ti, hermano, El árabe, Fue así, caray, El árabe, un matito, un matito, un matito, un matito, ¡Aborillo! ¡Marillo! ¡Mucho la bomba árabe! ¡Suscríbete! ¡Mucho la bomba árabe! ¡Suscríbete! ¡Gracias!